Antes de la inauguración yo quiero por supuesto también sumarme a este agradecimiento y a esta bienvenida a Santiago Nieto que ha sido un aliado permanente de la lucha de las mujeres. Quiero saludar a nuestras invitadas ponentes, también mujeres destacadas, que han contribuido a la lucha en favor de las mujeres. Por supuesto saludar a mis compañeras secretarias del Comité Ejecutivo, secretarios también que están aquí de manera solidaria. Quiero por supuesto saludar y agradecer siempre que tengo oportunidad, reconocer el apoyo, la solidaridad de mi compañera, de Betty Mojica, quien siempre ha estado al frente compartiendo esta labor, pero también este gran orgullo que nos da en formar parte de este partido como el único en América Latina que tiene en su dirigencia, en las responsabilidades más importantes, a dos mujeres. Muchas gracias Betty siempre por tu solidaridad. Quiero saludar y felicitar por supuesto a nuestra secretaria, a Claudia Castelo, que siempre es la que se encarga de recordarnos, de llamarnos, de obligarnos, hay que decirlo abiertamente, a poner por delante la presencia y el trabajo de las mujeres en todo lo que hacemos al interior del PRD. Yo quiero compartir con ustedes para iniciar una frase que a mí personalmente me llega, me toca, que es esta frase que yo la verdad es que comparto con Norberto Bobbio, que señala que el grado de avance de una nación se mide por la situación que guardan sus mujeres. Y déjenme decirles que lamentablemente la situación que hoy vivimos en nuestro país confirma la contundencia de esta frase. Lo digo porque es muy lamentable reconocer que hoy día, que a estas alturas, después de muchos años, hoy estamos llegando a este año 64, de que nuestra constitución plasma por primera vez el derecho al voto de las mujeres, a pesar de esto, México, hoy declarado por la ONU, es uno de los 20 países que son considerados los peores en términos de violencia para las mujeres. Es un vergonzoso lugar, es una vergonzosa posición la que tenemos en esta consideración y que nos dice que es cierto que México está en una situación difícil y que la realidad que vivimos sus mujeres no es diferente a la que vivimos en nuestro país. Y aquí yo quiero reconocer que, por supuesto, lo digo con mucho orgullo, así como hemos reconocido muchas debilidades de nuestro partido, como muchos otros, yo quiero decir con mucho orgullo que cobra especial relevancia el trabajo que el PRD ha hecho en este país a favor de las mujeres. Nadie puede regatear la aportación del PRD en favor de nuestras mujeres. Ya se dijeron aquí algunos de los logros que hemos impulsado desde este partido, un partido que ha sido solidario, que no ha tenido miedo a llevar adelante las demandas de las mujeres, aunque esto nos cueste en términos electorales, cuando en este país todavía era una osadía hablar del derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sobre sus cuerpos. En este país, cuando hablar de la diversidad sexual, del papel de las mujeres en este tema, por supuesto que el PRD no ha escatimado en llevar adelante estas defensas y estas luchas, aún y cuando nos ha costado en términos electorales. Y nos da mucho gusto que después de este avance, otras fuerzas políticas, gobiernos de diferentes estados de la República, empiecen a abrir camino para avanzar en favor de los derechos de las mujeres. Pero todavía tenemos mucho por hacer. Yo solamente recordaría que no hace mucho, que hace todavía meses, tuvimos que conocer de estos lamentables asesinatos de mujeres, de Gisela Mota, alcaldesa de Temisco, de Aide, Aide Nava también, que era alcaldesa en un municipio de Guerrero, y que ambas perdieron la vida por una única razón, porque buscaron a toda costa evitar que ellas ocuparan una posición política que legítimamente se habían ganado con el voto de la ciudadanía. Y no hay que ir tan lejos, solamente hay que revisar qué pasa en muchos espacios, todavía muchos municipios, en Oaxaca, en Chiapas, donde ustedes saben que se persigue a las mujeres, que se les toma la presidencia, que se les golpea, que se les intenta linchar por haber cometido la osadía de contar con el voto de la ciudadanía para ocupar espacios políticos de representación en estos municipios. Eso es preocupante, es vergonzoso, es lamentable, y es una señal muy clara de que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. De verdad es un retroceso enorme, al que no le damos el lugar que verdaderamente debiera tener en este país, debiera preocuparnos de manera importante que las mujeres todavía no podamos ocupar libremente espacios de política cuando nos respalde el voto ciudadano. Eso es algo que todavía tenemos que trabajar, y por eso es muy importante, es muy relevante, el trabajo que hoy estamos presentando. Este material que hoy presenta nuestra secretaria, Claudia Castelo, que es muy importante, este protocolo para prevenir la violencia política, una vez más confirma que es el PRD, el partido de avanzada, el partido que está abriendo camino en favor de las mujeres. Porque este material que ha sido posible, que se ha elaborado con la participación de especialistas, aquí hay mujeres que han participado en la elaboración de este material, que son gente dedicada a este tema, nos dice con claridad qué es lo que tenemos que hacer al interior de nuestro partido, dentro y fuera de nuestro partido, en cuanto conocemos de la denuncia de un caso de violencia política hacia alguna de las mujeres militantes o no de nuestro partido. Esta es una ruta muy clara, una ruta que ya es obligada, quiero compartir con ustedes que este fue un resolutivo que respaldamos de manera unánime en nuestro pasado Consejo Nacional, es decir, no es una idea, no es una intención, es un mandato para toda la militancia perredista, presidentes, secretarios, militantes, en cualquier lugar de la República, estamos obligados a seguir este protocolo. A mí me da mucho gusto que esto esté sucediendo al interior del PRD, nos interesa mucho que las otras fuerzas políticas de este país también puedan llevar a cabo estos protocolos y que logremos de una vez por todas erradicar esta violencia que todavía se sigue sufriendo, se sigue viviendo en nuestro país. De ese tamaño es el reto que tenemos, de ese tamaño es el trabajo que reconocemos al interior de nuestro partido y no tenemos duda que vamos contra el oro, hay mucho que hacer, todavía más allá del tema de política, es un asunto que debe de alarmarnos lo que todos los días estamos conociendo, jovencitas que pierden la vida en manos de sus novios, mujeres que pierden la vida en manos de sus maridos, de sus parejas, jovencitas que pierden la vida por sólo abordar un transporte público, un taxi, privado o no privado, eso no puede suceder, eso no podemos permitir que esté sucediendo, no podemos ver con normalidad que eso estemos viviendo las mujeres, las niñas, las jóvenes en este país. Por eso es muy importante reconocer la urgencia de impulsar este cambio de régimen, porque lo que está pasando no es casualidad, lo que está pasando es una señal clara de que esta forma de hacer política ya no le resuelve los problemas al país, ya no garantiza lo más esencial que debe garantizar el Estado, que es la integridad del individuo, del patrimonio, de los individuos, de sus familias en una nación. Hoy México ya no está dando esas garantías y esa es una señal clara de que debemos cambiar este régimen con urgencia, por eso la relevancia de llevar adelante este Frente Ciudadano por México, nos da gusto que el día de hoy nos esté acompañando aquí, nuestra compañera del Movimiento Ciudadano, pero que no solamente es con Movimiento Ciudadano, ha sido también con Mujeres de Acción Nacional, con quienes están llevando ya mesas de trabajo en diferentes lugares del país, y en donde estamos convencidos, que es con esta herramienta con la que vamos a poder cambiar este régimen, que nos garantice una mejor condición de vida para el país, pero de manera particular para las mujeres de este país. Enhorabuena para todos nosotros que estamos contribuyendo, que estamos comprometidos para llevar adelante este reto. Felicidades a Claudia, felicidades a nuestro partido, a las mujeres de nuestro partido, por seguir haciendo del PRD la mejor herramienta en favor de las mujeres de México. Muchas felicidades, les pediría si nos ponemos de pie para poder declarar formalmente inaugurado este evento que tiene como objetivo la presentación formal de este protocolo para prevenir y sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Que sea para bien, sin duda, de nuestras mujeres militantes, que sea para bien de las mujeres mexicanas. Mucho éxito, muchas felicidades, y vamos a seguir haciendo del PRD la mejor herramienta en favor de las mujeres de este país. Felicidades. Gracias.